Hola, soy Enrique Ballesta, profesor de Mercados Financieros de UD. En este caso, lo que vamos a intentar será realizar una introducción al análisis financiero para un caso concreto de una empresa denominada Dulce Bien, es una empresa ficticia, cuyos datos financieros, cuyos datos de los estados financieros y contables se conocen y se adjuntan en el material docente, y de la cual tendremos que realizar un análisis tanto de su entorno, como hemos visto en la teoría, el entorno de la empresa estará definido por una serie de variables, una serie de variables que serán tanto internas como externas, estas variables internas son las que son controlables por la empresa, las variables externas son las que no son controlables por la empresa, entonces, a través de las distintas metodologías que se han comentado en la teoría, se tendrá que realizar un análisis de cómo las distintas variables de las cuales se habla a lo largo del enunciado del caso, van a afectar a los estados financieros y a la estrategia que deba de seguir la empresa. Una vez realizado este estudio de las variables que definan la relación de la empresa, dulce bien en este caso, con su entorno, pasaremos a realizar ese análisis financiero de la empresa. Para ello, se ha definido una serie de ratios, al existir una variedad tan amplia de ratios, se ha definido una serie de valores que deben de ser estudiados y deberán de ser comentados por el alumno. Confío en que no represente una gran dificultad y que la importante extensión del área de estudio que abarca este caso no sea un problema de cara a su resolución por el alumno. Muchas gracias.